Convocados por UGT, Comisiones Obreras y CESIF, unos 1.500 empleados públicos se han concentrado frente a la delegación del Gobierno en Badajoz y la subdelegación en Cáceres. Es la primera movilización contra la reducción del salario previsto por el Gobierno Central en el sector público. También el paso previo a la huelga convocada en el sector público para el 8 de junio. Es una respuesta magnífica, contundente, que se tendrá que concretar además y a eso vamos a animar al conjunto de empleados públicos en el paro general en las administraciones públicas que está convocado para el día 8. La delegación del Gobierno en Badajoz, que ha tenido lugar hace tan solo unos minutos, bajó el lema no a los recortes salariales y sociales. Se han concentrado unas 600 personas para protestar por los recortes en los salarios a partir del mes que viene. También es imagen en Cáceres. Los manifestantes se han concentrado frente a la subdelegación del Gobierno y la policía se ha visto obligada a desviar el tráfico. Los sindicatos convocantes, UGT Comisiones Obreras y CESIF, creen que las medidas del Gobierno van a acarrear un menor consumo y más pan. Y defendemos que en este país no existan recortes ni sociales ni salariales. Defendemos que los empleados públicos no sean los paganos de la crisis porque no las hemos generado. Y defendemos en definitiva que el estado de bienestar se consolide y que se consoliden los empleos públicos en este país que son necesarios.